Música Es un neño, infiel a eso como el mar A la costa por nada lo vas a lograr separar Es un sueño, pertenecer a este lugar Con sus dúbidas, bajadas montañas con el canal Si soy dueño, de lo que puedo imaginar Fumando, sintiendo el frío mientras te miro en el bar Es un premio, tener la posibilidad de contarlo Sigue en tu ritmo, es que admiro a mi ciudad Estoy completo, si te puedo respirar O salir a caminar en los típicos días que son de infierno Solo intento encontrar mi bienestar Aprovecho mi tiempo, a lo mejor si viendo Que el sol no para de pegar Espectacular inspiración para pasarme la tarde escribiendo Tal vez encuentro un lugar en donde guardo Recuerdos y se los cuente al cuaderno Y fiel a eso como el mar A la costa por nada lo vas a lograr separar Es un sueño, pertenecer a este lugar Con sus dúbidas, bajadas montañas con el canal Si soy dueño, de lo que puedo imaginar Fumando, sintiendo el frío mientras te miro en el bar Es un premio, tener la posibilidad de contarlo Siguiendo un ritmo, es que admiro a mi ciudad Retorno de tantos momentos de mi vida En muchos de ellos el suelo es de color blanco Soy otro barco, que sale del canal Big La brota y la triple hablan sobre sus pagos Es lógico hermano, que estos pibes salten las barreras Como guanacos, los alambrados Estamos cebados, llevamos amor por la ciudad Y lo demostramos en las líneas que tiramos Y fiel a eso como el mar A la costa por nada lo vas a lograr separar Es un sueño, pertenecer a este lugar Con sus dúbidas, bajadas montañas con el canal Si soy dueño, de lo que puedo imaginar Fumando, sintiendo el frío mientras te miro en el bar Es un premio, tener la posibilidad de contarlo Siguiendo un ritmo, es que admiro a mi ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!